Me refiero a la marihuana medicinal Oiga, yo no uso drogas Pero Homero, no puedes dejar que una mala experiencia te aleje de las drogas Pero que la marihuana o mota no es ilegal Solo para aquellos que la disfrutan Además te proporcionamos una pipa autorizada Échale wax o CBD Unas gotas Saca el soplete, vamos a quemar Por las estrellas vamos a viajar Entre segundos empieza a flotar Como el gusano adentro del mezcal Una corona, pero sin sal Sopa de hongos, María Sabina Me voy en un viaje, desde la esquina Hasta el espacio, ando flotando Todo morado, luces azules Fosforescentes, andamos en mate Teletransporte, sin pasaporte Es cristalino, como el diamante Oh, zafiro, así me alucino Con traje bien fino, tomándole al vino Fumando Gorilla Glue Yo sigo quemando, hasta la actitud Olores hermosos, es pura cus Que tranza fuerte, what you wanna do What you wanna do Ey, yey, checa la ley No pueden conmigo, parezco sensei Acabo de prenderme otro de Jane Andamos sobre el motherfucking game Del diario miga, yo os dejo anotas sobre este papel Son las cicatrices que nos sanaron ayer I'm sorry mamá, ya no puedo bajar Recuerdo cuando yo la conocí Y un beso le di, le dije eres para mí Me has dañado tonto, pero de tanto que fumo Se fue la pena con el humo No dejo quemio muy lleno, es por la escuela La que tu me diste, no importa sigo adelante en este agujero Matando la ansiedad junto a mis perros De mi no hay nada que contar, yo solo pretendo sacar lo que siento Y me afaira esta vida pasajera Yo me voy cuando Diosito me quiera Mientras yo quemaré Y mientras yo volaré Y mientras yo ganaré Y mientras yo volaré Mírame, 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 mírame cuercos no vayan a oler, sativa poder, ojo colorado, casi cerrado como un coreano. Si no fumo, mejor planto, mágica, como Magic Orlando, como el 23 viendo el Unitude, yo soy un travolta y aforjo el blon, bien arrebatado, es pura scone, que hasta me siento el mismo Kikong, el señor de los cielos en un avión, si, arriba en un avión. Aterrizaje forzoso, el bike 13 placoso, ando de gozo, es lo que quiero, como Caro Quintero, fumar sin semillas, cosecha sea mía, potente la cepa, el bike 13 que sepa, yo quiero fumar, quiero quemar, y de ese avión no me quiero bajar, quemando galletas con miel, soy el padrino, como Miguel, el bike 13, misionero music, retro music, baby, MC RIM, Lil Bord, la casa, representando, yeah.